Hola amigos, estoy terminando de arreglar mi maleta porque este fin de semana me voy a Querétaro así es que quédate y acompáñame en este pequeño viaje ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video En este viaje nos hospedamos en el Hotel Double Tree de Querétaro que se encuentra a un costado del Estadio Corregidora Esta es nuestra habitación Acá está el baño Regadera Y acá ya las camas Esta es una habitación de dos camas Tenemos un escritorio muy amplio Y pues la vista No está nada bonito Pero bueno Les muestro la vista De aquel lado está el estadio Hola amigos Pues estamos ya aquí en Querétaro Y venimos a esta plaza Que se llama Plaza Náutica Donde hay varios lugares para cenar Esta plaza está justo al lado de la presa Vamos a ver qué encontramos Hola amigos Pues estamos aquí en este lugar Se llama Porto Bucios Y pues ya estamos por cenar Pedimos un pulpo rostizado Y unos taquitos de pulpo con calamar Así que seguimos aquí transmitiendo Ya vamos saliendo de la cena La comida estuvo regular Y el servicio muy malo Se hacían bolas los meseros Nos dejaron mucho tiempo sin atender Pero ya al final Como la mitad de la cena Pues ya empezó a mejorar un poco el servicio Después de nuestra cena Nos trasladamos al hotel Hacienda Jurica Para escuchar un poco de música en vivo En el bar de este bello hotel ¿Qué será de ti? Cambiaste sin sorprender Toda mi vida Motivo de una paz Y ella se olvida No sé si busco más de ti O más de ti Ven Ven Que estás en ti Amarte No me haces bien Yo quiero amanecer Con mi amor Te necesito Para estar feliz Si quedaron todo lo que vengo Hasta que hay un deuda Con mi dones Y todavía preguntas Si me quiero ¿Cómo hay que dar? Si no hay un minuto De mi tiempo Que no me pasas Por el pensamiento Y todavía pregunta Si me quiero A la mañana siguiente Desayunamos en nuestro hotel El cual incluía desayuno buffet Para después continuar Con nuestro itinerario El Double Tree De Querétaro Cuenta con gimnasio Para aquellos que desean Hacer ejercicio Posteriormente Nos trasladamos A San Miguel de Allende En Guanajuato Sin embargo No pudimos disfrutar Del lugar Porque muchas calles Estaban cerradas Por el desfile Conmemorativo Del Día de la Revolución Mexicana Pero eso sí Pudimos comprar Unos Deliciosos Dulces Típicos Mexicanos Como estos Exquisitos Borrachitos Por la tarde Regresamos a cenar A la presa Juriquilla Para admirar El paisaje De este Bello atardecer Típico De este Unos Típico En Dos Típico De este Típico Típico De este Típico De este Típico 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 Música Amigos, regresamos a la Plaza Náutica Aquí en Querétaro Y ahora vamos a probar este restaurante Que se llama Trattoria Porto Novo Restaurante italiano En la orilla del lago Con una copita de vino ¡Salud! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Al día siguiente visitamos Bernal, pueblo que posee la peña que lleva el mismo nombre, el cual es considerado como el tercer monolito más grande del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.